en la playa en la playa en la playa recuerden hoy es la playa de Boca Chica está abarrotada de de gente disfrutando aquí me encuentro en Boca Chica y también aquí voy a hacer una pregunta a unos turistas muy buenas tardes buenas tardes tu nombre buenas tardes Judith Piña estás bueno eh qué te parece la playa está espectacular mucho flujo de personas mucha gente buen clima está súper vive aquí mismo en Andrea Boca Chica no vengo con toda la familia desde la capital específicamente en Pedro Bral kilómetro veinticinco de autopista Duarte cuánto tiempo duraste para llegar aquí a a a la playa de Andrea Boca Chica bueno una hora más o menos una hora no había mucho tapón estaba todo todo tranquilo antes antes tú llegaba siempre aquí a la playa pero te ubicaba en un hotel ahora que tuve algunos hoteles cerrados por motivo del del COVID es que te parece entonces tú crees que algún día tú podrás ubicarte en un hotel aquí en Andrea Boca Chica bueno yo me siento triste porque nosotros venimos de camino por operarnos un hotel y que aún pasa día y encontramos que están todos cerrados pero no nos estuvimos aquí en la playa para pasar el momento en familia esperamos que todo pase muy pronto muchísimas gracias Judi gracias gracias a usted muy amable aquí tenemos tenemos otro joven para hacerle otras preguntas joven por favor si buena tarde mi nombre es ángel piña ok ángel que te parece la primera vez que tú vienes para acá a la playa y ha venido una dos o tres veces ya aproximadamente aprovechando el soleado claro no no un día fabuloso hermoso así que tomando en cuenta de que bueno en dominicana específicamente por el tema de la pandemia actualmente se aglomeran muchas personas y eso es podríamos decir que es natural es normal pero uno trata siempre de mantener las medidas de precaución siempre bueno muchísimas gracias niña bueno un placer pues gracias también a ustedes me siento me acogido aquí en familia y nada pero seguir tomando las medidas de precaución para seguir verdad el distanciamiento y todo y en algún momento Dios mediante todo esto pasará ya escucharon por aquí por vida real su reportero Ramón Herrera vida real presentó un informe de noticia